Lección 9. Tú usualmente usas un reloj analógico o un reloj digital. Reloj analógico son los que se ponen en la pared, ¿no? Son conocidos como plug or a watch, un reloj digital o reloj de pulsera. Entonces, los relojes analógicos a menudo tienen números en la cara para mostrar las horas y las líneas para mostrar los minutos. Un reloj analógico también tiene manecillas, una mano corta para mostrar la hora, una mano más larga para mostrar los minutos y a veces una mano larga y delgada para mostrar los segundos. Los relojes digitales muestran las horas y minutos exactos sin números. Utilizan 24 horas y 60 minutos para mostrar la hora. Entonces, tenemos, por ejemplo, we say o'clock, ¿dónde hablo? Para decir 2 en punto, decimos 12 o'clock. Para 1 en punto, 1 o'clock, 2 o'clock, 2 en punto, 6 o'clock, 6 en punto, 7 o'clock, 7 en punto, 8 o'clock, 8 en punto. 3 o'clock, 3 en punto, 4 o'clock, 4 en punto, 5 o'clock, 5 en punto, 9 o'clock, 9 en punto, 10 o'clock, 10 en punto, 11 o'clock, 11 en punto. Entonces, the times of the day. Hay tiempos en el día. Cuando hablamos de la hora para mostrar si es por la mañana o más tarde, usamos a-m o a-m. Entonces, morning, mañana, afternoon, tarde, evening, tarde, noche o night, noche. Entonces, se considera, por ejemplo, morning, desde las 12 y 1 hasta las 11 y 59. Afternoon, desde las 12 y 1 hasta las 6 de la tarde. Evening, desde las 6 y 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y night, desde las 10 y 1 de la noche hasta las 11 y 59 de la noche. Entonces, de 1 a 11 y 59 de la mañana es morning, o se utiliza a-m. De ahí, los demás tiempos se utilizan piens. ¿Ok? Entonces, para decir a las 12 en punto, también se puede decir noon, que quiere decir mediodía. En el caso, si esto fuera, claro, durante el día. O midnight, medianoche, que vale decir night, noche. Así es como se pregunta la hora en inglés. What time is it? What time is it? Or what time is it? Rápido. Entonces, ¿qué hora es? ¿O qué horas son? Por ejemplo, podemos decir, it's one o clock. It's one o five. It's five past one. Entonces, hay maneras de decir también. Por ejemplo, it's one o five. Recuerden de esas maneras para empezar. Para empezar, el cero en inglés se utilizaba para ahora, el one o. ¿No? Entonces, en ese caso se utiliza como o. O it's one o five. O it's five past one. Que es cinco minutos después de la una. Entonces, it's one twelve. Es una y doce. O it's one fifteen. Son las, son la una y quince. O it's a quarter past one. Es un cuarto después de la una. It's one twenty-five. Son la una y veinticinco. It's one thirty. Son la una y media. It's half past one. Entonces, es media después de la una. It's one twenty-five. Son la una y veinticinco. It's one thirty. La una y media. It's half past one. Es media después de la una. It's one forty. Es una y cuarenta. It's twenty minutes to two. Veinte minutos para las dos. It's one forty-five. Son la una y cuarenta y cinco. It's a quarter to two. Es un cuarto para las dos. Two. It's two o'clock. Son las dos en punto. O it's two fifteen. Son las dos y quince. Two thirty. De dos y media. It's two forty-five. Dos y cuarenta y cinco. It's a quarter to three. Es un cuarto para las tres. It's three o'clock. Son las tres en punto. It's three o'clock. Son las tres y cinco. It's three thirty-five. Son las tres y treinta y cinco. It's three fifty. Son las tres y cincuenta. It's ten to four. Son diez para las cuatro. O faltan diez para las cuatro. It's four o'clock. Son las cuatro en punto. It's four fifteen. Son las cuatro y quince. It's four forty-five. Son las cuatro y cuarenta y cinco. Or it's a quarter to five. Un cuarto para las cinco. It's five to five. Son cinco para las cinco. Or it's four fifty-five. O son cuatro y cincuenta y cinco. It's five o'clock. Cinco en punto. It's six o'clock. Seis en punto. It's seven o'clock. Siete en punto. It's eight o'clock. Es otro en punto. It's nine o'clock. Son las nueve en punto. It's ten o'clock. Son las diez en punto. It's eleven o'clock. Son las once y veintidós. It's eleven o'clock. Five son las once y cuarenta y cinco. En continuación, mostramos más expresiones comunes para hablar de la hora en inglés. It's five minutes to five. Faltan cinco minutos para las cinco. Around eight o'clock at night. Alrededor de las ocho de la noche. At nine thirty sharp. A las nueve y media en punto. A little after eleven o'clock. A las once y pico. Down, madrugada. Morning, la mañana. Noon, el mediodía. Afternoon, la tarde. Dusk, el anochecer. Night, la noche. Midnight, la medianoche. One second, un segundo. One minute, un minuto. One hour, una hora. One day, un día. One month, un mes. One year, un año. One century, un ciclo. Entonces. There are fifteen minutes in a quarter of an hour. Hay quince minutos en un cuarto de hora. There are thirty minutes in half an hour. Hay treinta minutos en media hora. There are forty-five minutes in three quarters of an hour. Hay cuarenta y cinco minutos en tres cuartos de una hora. When it's past the hour, after thirty minutes past, we say fast. Cuando son pasadas la hora, arriba de treinta minutos, decimos fast. When it's before the hour, after thirty minutes past, we say to. Cuando entonces, cuando es antes de la hora, o después que han pasado treinta minutos, decimos to. Por ejemplo, ¿no? Pero también teníamos, thirty minutes is half an hour. Treinta minutos es mitad de una hora. Or we say half past or thirty. Entonces, hablando del ejemplo del enunciado anterior, por ejemplo, podemos decir, Is twenty-five minutes past four? ¿No? Or you can say, o mejor dicho, a ver. Cuando faltan menos de media hora para una hora, entonces decimos to. Cuando se pasan más de media hora para una hora específica, por ejemplo, cuatro y treinta y cinco, decimos fast. Entonces, por ejemplo, veinticinco para las cuatro. Entonces decimos, it's twenty-five minutes to four. ¿Bien? Entonces, fifteen minutes is quarter of an hour. At fifteen minutes past the hour, we say quarter past or fifteen. Fifteen minutes is quarter of an hour. Quince minutos es un cuarto de hora. At fifteen minutes past the hour, we say quarter past or fifteen. A los quince minutos pasados de la hora, decimos quarter past or fifteen. Entonces, quince minutos pasados de una hora. a 15 minutes to the hour we say quarter to or 45 ok entonces decimos un 4 para las 4 20 minutes to 4 etc 12 o'clock 12 en punto 12 15 12 y 15 or quarter past 12 un cuarto pasado a las 12 12 13 12 y media or half past 12 media hora pasado a las 12 12 45 12 y 45 o quarter to 1 o un cuarto para la 1 it's exactly 2 o'clock or it's about half past 2 entonces una cosa es decir son exactamente las 12 en punto o es alrededor de media hora pasados las 2 o después de las 2 o media hora después de las 2 entonces tenemos 2 y 28 es casi casi media hora pero no exactamente entonces le diría about excuse me what time is it please discúlpenme ¿qué hora es por favor? it's exactly 8 o'clock o it's 8 entonces es exactamente las 8 en punto o es son las 8 excuse me do you have the time please discúlpenme ¿quién es el tiempo por favor? it's half past 12 son las 12 y media ¿no? o es media hora después de las 12 excuse me could you tell me the time please discúlpenme discúlpenme ¿podrías decirme el tiempo por favor? entonces la respuesta sería it's about half past 11 o it's about 11.30 entonces son alrededor de media hora después de las 11 o son alrededor de las 11 y media aien entonces aien que ya habíamos hablado entonces escribe why o escribir aien ¿no? entonces se refiere al antemeridium the time between midnight and noon entonces por eso por eso se refiere el latín antemeridium ¿ok? entonces que se refiere entre la medianoche y el mediodía entonces decimos noon o midday para el mediodía decimos pm por postmedida después del mediodía y midnight para la medianoche entonces the day time the time between sunrise and sunset durante el día pues comprende sunrise que es el amanecer y sunset el atardecer entonces start starts in sunrise until down que es lo mismo que sunrise and sunset ¿ok? entonces morning the time between sunrise and noon entonces la mañana el tiempo entre el amanecer y el mediodía afternoon the time between noon and sunset la tarde el tiempo entre el mediodía y el atardecer night time the time between sunset and sunrise el tiempo entre el atardecer y el amanecer evening the time between sunset and night la tarde el tiempo entre el atardecer y la noche la full darkness full oscuridad o oscuridad plena night the time after evening and before sunrise entonces night noche después del atardecer tarde noche o y antes de la manentera ¿ok? hay 24 horas en un día pero solo los militares la policía y los programadores informáticos utilizan el reloj de 24 horas cuando escribimos o hablamos en general tendemos a usar el reloj de 12 horas las 24 horas del día se dividen en dos periodos llamados yem la de latín ante meridia o en inglés before midday y pm latín post meridian en inglés after midday después del mediodía la forma en que la gente escribe el tiempo varía ¿no? yo prefiero yem y pm ¿no? entonces pueden elegir entre estos estilos yem con puntos sin puntos mayúsculas o minúsculas con puntos algunas personas usan un punto como separador algunas personas usan dos puntos como separador los dos puntos se utilizan generalmente con el reloj de 24 horas ¿no? entonces tenemos más ejemplos en 5 minutes ejemplos de incrementos de 5 entonces 5 past 1 10 past 1 1 20 1 25 25 25 22 22 22 22 22 22 22 22 entonces en tiempos más extraños entonces cuando queremos ser más precisos utilizamos la palabra minute o minutes entonces each 28 minutes to 12 son 32 minutos a ver 28 son 28 minutos para las 12 o each one minute past 3 es un minuto después de las 3 o las 3 y 1 entonces each before if each before noon we tend to say in the morning si es antes del mediodía decimos en la mañana por ejemplo each 7 o'clock in the morning son 7 de la mañana if it's after noon we say in the afternoon si es después del mediodía entonces decimos en la tarde o de la tarde each 2 o'clock in the afternoon son las 2 de la tarde y si es después de la de la a ver if late si es tarde we say at night en la noche entonces si son por ejemplo las 10 decimos each 10 o'clock at night son las 10 de la noche ok 15 minutes past the hour is quarter past entonces 15 minutos pasado es la hora es un cuarto pasado de la hora entonces se refiere a que 15 minutos es lo mismo que decir un cuarto entonces it's quarter past 7 in the morning son 7 y 15 it's quarter past 2 in the afternoon son 2 y 15 it's quarter past 10 at night son 10 y 15 30 minutes past the hour is half past 30 minutes past the hour is half past 30 minutos después de la hora es media hora pasado de cualquier hora entonces 7 y media it's half past 7 in the morning 2 y media it's half past 2 in the afternoon 10 y media it's half past 10 at night it's quarter to 8 in the morning 7 y 45 2 y 45 it's quarter to 3 in the afternoon 10 y 45 it's quarter to 11 at night son 10 y 45 muy bien esa sería nuestra lección 9